Cuando entrábamos a Palacio vestidos de negro, alguien nos preguntó, ¿de quién es ese entierro? ¿Y ustedes qué le respondieron? Es del Partido Radical, pero la familia no lo sabe aún. ¿Y qué ha dicho el señor presidente de nuestra propuesta de ayuda? Sí, ¿qué ha dicho? Aquí tiene. Es esto lo que esperaban, ¿no? ¿Qué es? El decreto nombrando al general Leonardo Canal, comandante general del ejército de reserva. Supongo que esto es garantía suficiente para ustedes. Claro que sí. Pero, ¿el reclutamiento ha sido autorizado también? Con el pie de fuerza que existe, nada podríamos hacer. Desde luego, general Canal. El general Canal es ahora el comandante. Y puede aumentar las fuerzas. Pero yo pregunto, ¿las armas? Sin ellas el reclutamiento es absolutamente innecesario. Desde luego. Ya hemos hablado de eso. Y yo, como encargado de la Secretaría de Guerra, he ordenado que les sean entregados cien rifles Remington que acaban de llegarnos. Y, ¿en manos de quién están ahora? Del señor alcalde de Bogotá, don Iginio Coaya. Él se los entregará. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.